Posicionada como una de las mejores universidades en materia de gestión privada en Argentina y una de las mejores universidades también privadas en América Latina, hoy tengo el placer de conversar con Matías Cortiñas, responsable de Innovación Educativa de la Universidad Austral. Matías, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Hace mucho tiempo que tenía las ganas de entrevistar a algún representante de la Universidad Austral porque los cursos que están ofreciendo son súper interesantes para nuestra región y además tienen recién aproximadamente un año desde que se lanzaron, ¿verdad? Exactamente, aproximadamente el primer curso nació hace dos años atrás que fue el de Marketing Digital que tiene aproximadamente 30.000 inscriptos y la verdad que ha sido uno de los más exitosos. Estuvo como primero en habla hispana y también tenemos otro muy exitoso que son los de Excel, Excel Básica y Excel Avanzado. Son dos cursos que están promediando los 60.000 inscriptos en un año, te diría. Bien, han tenido un resultado muy positivo y ¿crees que esto evidencia el profundo interés que hay no solo en Argentina sino en la región de América Latina por capacitarse, por el emprendimiento, por los negocios? Sí, yo creo que la democratización de la educación que ha venido a ser por parte de Cursera o que la ha empujado Cursera allá hace ya más de 6 años aproximadamente, creo que ha sido un punto de inflexión en el sector de la educación, ¿no? Traccionando muchísimo más aquella oferta digital y ya no se habla más de si la oferta digital es de mala calidad o de baja calidad, ¿no? Hoy se habla básicamente de cuáles son las universidades que están detrás de esa oferta educativa. Entonces eso me parece que es un punto distintivo que hace 10 años no lo teníamos. Entonces cada vez va a haber más inscriptos, va a haber más demanda y cada vez las universidades se van a tener que acostumbrar a empezar a desarrollar cada vez más su estrategia digital, ¿no? Su estrategia de cursos online. Que sean de calidad, obviamente, que tengan la calidad tanto de la producción audiovisual como la de contenidos, como también la de el path pedagógico, la ruta pedagógica que se desarrolle con el acompañamiento también personalizado para cada uno de los alumnos. Han tenido un primer año, me parece, rotundo. ¿Qué debemos esperar en el tiempo que viene? ¿Qué novedades vamos a recibir de la Universidad Austral? Estamos saliendo entre noviembre, diciembre y enero con tres programas especializados. Uno que es modelización financiera, realizado por el Día de Business School y la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Se están integrando diferentes instituciones educativas? Diferentes unidades dentro de la universidad para producir un programa especializado. Después tenemos otro que es de la Facultad de Ingeniería, que son dos, Full Stack Web Development y otro que es programación en Python. Después tenemos Estrategia Empresarial, que es otro de los cursos, no es ya un programa especializado, diseño de experiencia, que también es del Día de Business School. ¿Qué beneficios podemos encontrar en los certificados que se otorgan en los cursos de la Universidad Austral? ¿Por qué son importantes para el público estudiantil, profesional y cualquier persona interesada? Yo creo primero por el respaldo de tener un certificado de una universidad que hoy es número uno. Segundo, porque creo que es cuestión de tiempo que las organizaciones y las empresas empiecen a adoptar los certificados como parte de una credencial para habilitar o no una habilidad. Entonces creo que es cuestión de tiempo. ¿Qué te parece si invitamos al público a que se anime a revisar los cursos que actualmente está haciendo la Universidad Austral? Yo te confieso que estoy haciendo el de Excel, es muy bueno, el Excel para negocios. Excel para negocios. Los invito a todos que pongan Cursera Horro Barra Austral y vean toda la oferta académica y también el 2019 va a ser un año con muchas novedades.